El vivió muchas cosas malas, el salió a buscar la chanza La sufrió, pero ahora carga un chingo de paca, no pierde el gana El vivió muchas cosas malas, el salió a buscar la chanza La sufrió, pero ahora carga un chingo de paca, no pierde el gana A los 17 años crucé la frontera, porque la vida se empezó a poner culera Cruzando carreteras y tumbando las barreras, no olvido a mi tierra, represento mi bandera Me fui por agua aprieta y brincamos por Sonora, donde está caliente y hay muertes a todas horas Un charco para el suelo y se prenden veladoras, carnales en el cielo, esto va de cora Me agarraron 5 veces y la última vez pasé, brinqué a Douglas, Arizona por una cajuela, güey Era madrugada, eso lo recuerdo bien, pero mírame ahora cargo puro de a cien Estuve una semana en casa de seguridad, no vi el sol ni la luna, se veía pasar Pero aquí andamos locos, no le vamos a aflojar, aquí pura gente honesta que viene a generar Él vivió muchas cosas malas, él salió a buscar la chanza La sufrió, pero ahora carga un chingo de paca, no pierde el gana Él vivió muchas cosas malas, él salió a buscar la chanza La sufrió, pero ahora carga un chingo de paca, no pierde el gana Ando trabajando sin descanso en el completo, me llamo Eric David, todos saben que me fleto No me meto en chisme, yo cargo mi respeto No me cuentas nada porque yo conozco el juego, me conocen como el güero de la CGC Ando siempre bien tendido por los dólares, nunca me olvido loco de familiares Ando siempre pilas, pinches perros como ven originarios de Pachuca, rifando en Atlanta Saludo a esos locos que queman la planta, ya lo saben perros que nadie a mi me espantan Se van las morritas aunque se crean muy santas, me gustan las motos, anda hecho verga Me entretengo homie, viendo las carreras, saludos pa' mi familia, siempre va primera Y también pa' mis homies que siguen en la loquera Él vivió muchas cosas malas, él salió a buscar la chanza La sufrió, pero ahora carga, un chingo de paca, no pierde, él gana Él vivió muchas cosas malas, él salió a buscar la chanza La sufrió, pero ahora carga, un chingo de paca, no pierde, él gana La sufrió, pero ahora carga, un chingo de paca, no pierde, él gana